Comunicamos desde Trujillo con el señor César Acuña, fundador y presidente de Alianza para el Progreso, pero además gobernador regional de la Libertad. Muy buenos días, señor Acuña, bienvenido al programa. Buenos días, Mávila, buenos días, Fernando. Muchas gracias por darme la oportunidad. No, al contrario, gracias a usted por estar con nosotros. Cuéntenos, por favor, en qué términos se llevó a cabo la reunión el día de ayer con la presidenta y cuál fue el principal intercambio de ideas o las conclusiones a las que se arribó. Bueno, creo que lo fundamental que nos concentramos fue en que el gobierno, el gobierno tiene que tratar de invertir lo más que pueda en el sector educación, en el sector salud, y le decía con argumentos. O sea, ahora que yo he regresado a la gobernación regional, la verdad es lamentable en qué situación está la educación. Miren, solamente un dato, un dato de las 2.600 instituciones educativas que tienen la dirección a la libertad, 890 instituciones educativas, los servicios higiénicos, es una vergüenza. Entonces, y además de las 2.600 instituciones, 1.200 instituciones no tienen saneamiento físico legal. Imagínate cuánto tenemos que hacer por la educación. Y además yo he visitado algunas provincias y he visto que tenemos carpetas de hace más de 20 años. Entonces yo le decía a la presidenta, creo que la prioridad que tiene que hacer su gobierno ahora invertir lo más que se pueda en educación y además en salud. Mira, tenemos nosotros el primer nivel de salud abandonado, postas sin médicos, postas sin enfermeros, sin medicinas, y lo más lamentable, personal médico y los maestros pagados por los alcaldes. Entonces, en ese sentido, creo que decía, presidente, creo que acá en un gobierno se tiene que tener urgente. Señora Acuña. En mi opinión era urgente para mí la educación y la salud. De acuerdo. Ahora, en cuanto a la crisis política que ha sido el tema que los ha llevado a Palacio de Gobierno, ¿cuál es la salida que le ha propuesto Alianza para el Progreso o en la que estaría alineada? Bueno, yo le decía que creo que hoy más que nunca el Congreso de la República tiene que escuchar a la población y todos los partidos políticos debemos unirnos para que el día de ahora el Pleno del Congreso apruebe o entre a debate el tema de las elecciones. Yo creo que esta crisis que está pasando en el país va a salir, está en manos del Congreso de la República, porque si el Congreso de la República aprueba adelanto a las elecciones, optimistamente podemos pensar de una paz, de una tranquilidad. Y además, decía, los congresistas y el ejecutivo tienen que reflexionar que los grandes afectados no son los 130 congresistas ni el ejecutivo, los grandes afectados son los 33 millones de peruanos que hoy esta crisis política, esta crisis económica, esta crisis social está afectando. Hay la gran afectado de la gente pobre, la gente humilde, que no tiene luz, que no tiene agua, que no tiene carreteras, y ahí está la función del gobierno nacional, del gobierno regional y del gobierno local. Sí, pero para que quede clara la posición de César Acuña, ¿usted considera entonces que esta no es una situación que pueda llegar a 2026 de ninguna manera? Yo, si nosotros tenemos que hacer caso a la población, la población quiere ir dando elecciones, ya va a depender, va a depender de ahora, va a depender de ahora del Congreso, si es que hace elecciones complementarias, o de lo contrario, recuerden que eso es producto del debate, o eligen un nuevo gobierno. Yo creo que tienen que evaluarlo, tienen que analizarlo, porque después de todo, creo que si se lleva una elección complementaria, el gobierno sería de dos años, y si realmente el gran afectado serían los gobiernos regionales, los gobiernos locales, bueno, no vamos a poder planificar, no vamos a poner... El gobierno de un alcalde y de un gobernador dura cuatro años, y el año 23 casi ha terminado, y un gobierno que venga de dos años, prácticamente nosotros... El gran afectado, reitero, es la población. Por eso es que mi opinión personal, yo creo que si hay elecciones, en el momento que se decida, debe ser una elección de cinco años. Señora Acuña, usted es ahora gobernador regional de su región, la libertad, que conoció bloqueos en Virú y en Chao. Eso ha pasado ya, felizmente, hace varias semanas, pero ¿qué lecciones se han sacado y qué hemos aprendido lo que causó y quiénes causaron esos bloqueos? Mira, Fernando, yo tuve una muy buena experiencia. Creo que la palabra mágica es el diálogo. Yo, faltando dos días del paro, yo me reuní con los ronderos, yo les hice entender, les hice entender que, está bien, tienen derecho a reclamar, pero que respeten la propiedad privada. Tienen derecho a reclamar, pero que respeten las vías humanas. Y realmente creo que yo saludo la decisión de las rondas, porque en caso de Chao y Virú no fueron los ronderos. En caso de Chao y Virú fueron los trabajadores de las agroindustriales que se veían maltratados, que no respetaban sus derechos. Y creo que realmente mi experiencia es que diálogo, conservación, no hay que tener miedo a hablar con los dirigentes y ahí están los resultados. Pero ahorita, Chao, Virú, si bien es cierto hay actos temporales de 10, 20 personas, pero no afecten nada. Permítanos, por favor, ir a una breve pausa para escuchar a los anunciantes de RPP, después de la cual quisiéramos retomar nuestra conversación con usted en su calidad de gobernador regional de La Libertad y presidente fundador de Alianza para el Progreso. Vamos a una pausa y retomamos con César Acuña Peralta. Nos atiende desde Trujillo César Acuña, gobernador regional de La Libertad y también fundador y presidente de Alianza para el Progreso, quien se reunió el día de ayer con la presidenta Boluarte y ha exhortado esta mañana al Congreso a aprobar finalmente un adelanto de elecciones. Señora Acuña, en pocas palabras, tras la reunión con la presidenta, usted diría que Alianza para el Progreso respalda al gobierno de la señora Boluarte? Nosotros, como Alianza para el Progreso, respaldamos al gobierno. Porque creo que el gobierno tiene la obligación, la obligación de invertir lo más que lo más que se pueda en sectores sensibles. Ayer, ayer, vuelvo a insistir, hablaba que un buen gobierno tiene que vender lo urgente. Y para mí lo urgente, reitero, es la educación, la salud, la seguridad, un poco aplicando la experiencia que yo lo estoy haciendo a nivel de este, a nivel de mi gobierno. Claro, pero me refería... Sí, sí. Le decía, le contaba yo a la ministra que iba a la presidenta que yo reestructuraba el presupuesto del gobierno regional y este año del mes de marzo al mes de noviembre vamos a hacer un show de inversiones de 165 millones. 40 millones vamos a invertir en educación, 40 millones vamos a invertir en salud, 30 millones vamos a invertir en seguridad ciudadana, 20 millones vamos a invertir en un polo de maquinarias, entonces esa misma experiencia que yo le decía a la presidenta tiene que aplicar a nivel nacional en caso de los 40 millones de salud solamente como ejemplo, 10 millones lo vamos a repartir en repartir un kit de hasta 40 mil soles para las 370 establecimientos de salud. Vamos a llegar a todas las establecimientos de salud Si me permite hacerle una repregunta cuando le preguntaba por el apoyo al gobierno de Dina Boluarte me refería que en el caso de que el Congreso no apoyase el adelanto de elecciones no alcanzara finalmente este consenso a pesar de la exhortación que usted mismo ha hecho a que esa es la mejor salida para el país ¿Usted respaldaría una renuncia de la presidenta? ¿Usted apoyaría como alianza para el progreso de pronto una vacancia de la presidenta Boluarte o cree que hay que respaldar a este gobierno porque es constitucional y finalmente darle un respaldo político? Tenemos que en el supuesto que el Congreso de la República no apruebe el adelanto de elecciones tenemos la responsabilidad moral como partido de apoyar a este gobierno porque realmente reitero los grandes afectados no son los 130 congresistas ni el ejecutivo los grandes afectados son los 33 millones de peruanos que están a la expectativa que el gobierno le satisfaga sus necesidades entonces yo creo que tenemos que apoyar por la gobernabilidad tenemos que apoyar por la estabilidad tenemos que apoyar tenemos que apoyar un gobierno que ayude a salir adelante a las regiones ayude a salir adelante a las provincias o los distritos y que todos todos ya si no hay un adelanto insisto creo que todos los partidos políticos debemos ser responsables debemos no actuar por intereses políticos creo que el interés debe ser un interés nacional y el interés nacional significa todos juntos de la mano trabajar por los 33 millones de peruanos porque no hay otro camino el camino para el desarrollo es apoyar la inversión privada porque si nosotros no apoyamos la inversión privada la inversión pública no vamos a generar puestos de trabajo y la gente hoy día quiere puestos de trabajo y para eso debemos trabajar el gobierno nacional gobiernos regionales gobiernos locales porque la única forma reitero que un peruano tenga recursos es generando inversión privada inversión pública señor Acuña a propósito de lo que usted dice creación de empleo no solamente son servicios públicos sino crear las condiciones para que haya más trabajo productivo y usted ya lleva seis semanas en el cargo un poco más y está lidiando para sacar adelante el proyecto de irrigación la nueva etapa de Chavimochic qué es lo que ha descubierto y cuál es el calendario que se hace usted para que un proyecto tan importante el cual se dice que podría generar cien mil puestos de trabajo se pueda lanzar cuanto antes mira Fernando gracias por la pregunta nosotros estamos enfocados ya hemos conversado con con en el por gobierno queremos tres tres obras emblemáticas para la región la libertad primero el gran hospital regional de Trujillo es un hospital que atiende a toda la macro región del norte del Perú una persona que se enferma en tumbes no se opera en tumbes viene a Trujillo a operarse una persona que se enferma en Cajamarca no se opera en Cajamarca viene a operarse en Trujillo por lo tanto hemos pedido hemos pedido al gobierno nacional que se haga un gran hospital regional en Trujillo para atender la salud luego también hemos hablado ya hemos avanzado estamos en cuanto se refiere al tema de Chavimochi ya hemos hemos hablado con el ministro de economía con el ministro de agricultura estamos a puertas de firmar un convenio entre el gobierno regional y el gobierno nacional para que esta obra se haga obra se habla de gobierno a gobierno y por lo tanto sería un un proyecto que va a generar más de seis mil puestos de trabajo un proyecto que va a significar cerca de dos mil millones de dólares más al año por lo tanto la prioridad de este gobierno regional vamos a hacer vamos a impulsar el proyecto Chavimochi yo espero que el año veinticuatro ya comience a hacerse las obras de tal manera que en el año veintiséis la región la región la libertad se cumpla cumpla con el sueño de la tercera etapa de Chavimochi y además también estamos muy interesados en una en un proyecto muy importante de Trujillo lo que es la erosión costera ya hemos hablado con la president con la ministra de transportes va a haber un crédito suplementario para recuperar todo lo que todo lo que son las playas de Trujillo permítanos señor Acuña por favor introducir a nuestra conversación también a nuestro colega Trujillano Carlos González que desde su propia ciudad quiere formular una pregunta Carlos adelante por favor Fernando muy buenos días Mávila muy buenos días señor César Acuña muy buenos días en su condición de gobernador regional de la libertad una consulta bien puntual que tiene que ver con la inseguridad ciudadana un problema gravísimo que tenemos los trujillanos y los liberteños solamente en el 2023 49 homicidios se han registrado y pese a esta situación hay un conflicto entre el jefe de la policía regional quien ha pedido garantías para su vida y el alcalde de Trujillo quien pide el cese del jefe policial ¿cuál es la posición que tiene usted como gobernador regional y también consultarle si hay un plan para abordar la delincuencia desde el gobierno regional? Bueno primero la prioridad de nuestro gobierno es la seguridad ciudadana en este shock de inversiones este año de marzo a noviembre de los 165 millones 30 millones va a ir para seguridad ciudadana vamos a comprar 40 patrulleros y 200 motocicletas y lo vamos a repartir a nivel de toda la región de todas las comisarías en cuanto se refiere al creo que tenemos un plan vamos a vamos a vamos a entrar mucho al tema educativo vamos a vamos a impulsar mucho lo son las policías con los policías escolares creo que debemos comenzar de allí como programa regional y luego en cuanto al conflicto entre el alcalde y el y el y el general yo lamento yo lamento que se que no se respete a las instituciones yo lamento que no haya respeto entre personas y lamento pues que porque porque después de todo creo que Trujillo es una ciudad que necesita respeto necesita consideración y enfrentamiento entre entre autoridades que no vale la pena personalmente creo que yo tengo la obligación de invocar invocar respeto invocar consideración y ponerse de acuerdo y realmente creo que como gobernador vamos a estamos respaldando la la gestión del general porque creo que tenemos un buen trabajo no muchas gracias César Acu ya no sé si quiere decir palabras finales ya no sobre la libertad sino sobre nuestro país en su conjunto bueno primero pues reiterar mi agradecimiento y bueno pues invocar invocar a las fuerzas políticas que escuchen a la población invocar a los 130 congresistas para que piense en el país que no piense en sus intereses personales y que creo que hoy es un día de mucha expectativa y la cual esperemos que finalizando el día tengamos buenas noticias y a todos a todos mis amigos gobernadores del Perú invocales que la población nos ha dado la oportunidad y la única forma de volver esa confianza es trabajar en forma honesta en forma transparente muchas gracias por su tiempo señor gobernador regional de la libertad retenemos esa frase de que ojalá que al final del día tengamos buenas noticias en referencia clara a lo que el Congreso de la República tendrá que decir ahora